Quiero empezar este mensaje con un abrazo virtual de gracias. Gracias primero a los organizadores de los ITV por insistir año a año en hacer estos reconocimientos a nuestra labor periodística, a este oficio que está lleno de servicio, pero se viste cada año de gratitud y de reconocimiento que nos llena sobre todo el corazón. De mi lado, por el cariño, por la confianza que han depositado en mí, hacerme merecedora de este premio como mejor entrevistadora de noticias. Gracias de corazón. Y ese año en particular quiero, si me permiten, ofrecer y recibir más bien este reconocimiento y este premio a nombre de quienes ya no están, pero marcan esta labor y marcan también el futuro de quienes seguimos aquí luchando por las causas que motivan el trabajo periodístico. Este año quiero recibir este premio a nombre de Alfredo Pinoargote y a nombre de nuestra querida Tania Tinoco. Saben que nuestra casa ha pasado por momentos tristes con la partida de ellos, pero siempre con esa luz que nos llena de saber que hay misión cumplida con el trabajo que ellos dejaron. Así que a nombre de ellos y de todo el equipo de noticias que hace que yo pueda recibir hoy este premio, otras cámaras que ustedes no ven, pero hacen posible nuestro trabajo, ese inmenso gracias a ustedes y sobre todo porque comparten con nosotros nuestras alegrías, nuestros éxitos, nuestros triunfos y también nuestras penas, como lo han tenido que vivir con nosotros este año. Así que con el corazón lleno otra vez, gracias y felicidades a los otros ganadores, a quienes han concursado también para estos premios ITV. seguimos adelante siendo ustedes siempre nuestro mejor motor para avanzar en este trabajo.